Y se levantó un nuevo rey en Egipto que no conocía a Yosef. Uno de ellos dijo que literalmente era un nuevo rey, mientras que el otro afirmó que la Torah lo define como nuevo porque promulgó sus decretos. O que era nuevo o que era el mismo rey y cambió sus decretos. De acá, nuestros sabios dicen que el faraón no sintió agradecimiento sobre Yosef. Así dicen nuestros sabios, que el problema del faraón era que él era un mal agradecido. Y tenemos que entender, esto dice Rav Shlomo Levi, dice, ¿acaso este era el único problema del faraón? ¿Ser desagradecido? Estamos hablando acá de un rey malvado que tiraba a los niños al río y se bañaba con su sangre. Estamos hablando de un caníbal, no estamos hablando de una persona. Y no sé, no podemos decir que es un animal, peor que es un animal. Le faltaba corazón. Dice, ¿y todo esto es por qué? Porque no tenía, no sentía agradecimiento. Esto, ¿qué tiene que ver? Que no tenía agradecimiento, que no era agradecido con Yosef y por eso asesinaba a chicos. Dice, ¿a quién? ¿Quién se le puede ocurrir? ¿Quién puede pensar, por ejemplo? Vamos a pensar que le están buscando un chido. Le están buscando una novia a Hitler, Maximoff y Sigrón. ¿Sí? ¿Y qué van a decir? No, no es aconsejable esta persona. ¿Por qué? Porque es mal agradecido. ¿Podemos decir algo así de un asesino? ¿Asesino, caníbalo, no sé qué más decir? ¿Qué más podemos decir? Dice, a la fuerza hay que decir que la falta de agradecimiento es peor que cualquier otra cualidad mala. Uy, sí. Vamos a explicar por qué. Vamos a explicar por qué. Está escrito en el Pircabó, que creo que en el Pircabó, no recuerdo ahora, que la persona que es desagradecida con sus compañeros después va a terminar siendo desagradecida con la que yo. Pero no es el tema que vamos a tocar ahora. O sea, la falta de agradecimiento. La guimara, nosotros hablamos de agradecimiento la semana pasada, hablamos sobre el agradecimiento. Se puede ver, está grabado. Está grabado, se puede ver bien. Y está escrito el título de lo que es, creo que el título es Muchas Gracias o algo por el estilo. La guimara en el tratado de Sanedrín, cuenta sobre la maldad tremenda que tuvieron algunos reyes de Israel. Reyes de Israel. Y cuenta ahí, algunos de ellos, cuenta por ejemplo sobre Ahaz, que él anuló los sacrificios. Anuló los sacrificios que se llevaban al Betamindash, cuenta sobre Menashe, que él, donde estaban escritos los nombres de Hashem, él los borraba y destruía, si estaba sobre piedras, lo destruía a las piedras. En todo el lugar donde esté el nombre de Hashem, él arrancaba y destruía todo. Y también, también, también hizo lo mismo con el altar. El altar lo destruyó. Amón quemó un Sefer Torah y provocó que el Betamindash esté desierto. Porque, desierto, el significado de que esté desierto es que se llene de arañas. Arañas. La araña es un bichito que, ¿dónde van las arañas? ¿Dónde las arañas hacen su tela? En los lugares donde la gente no pasa. Lugares, digamos, desiertos. Lugares donde no pasa nadie por ahí, ahí ponen sus telas. ¿Y qué pasó? Lo que hizo Amón fue, anulando los sacrificios, hizo que la gente no vaya al Betamindash. La gente no va al Betamindash. El Betamindash se convirtió en un desierto. Por eso fue el lugar desértico, el lugar desértico es donde las arañas ponen sus telas. Otras cosas malas hicieron otros reyes, pero cuenta acá que la madre de Amón le preguntó al hijo, ¿qué placer tenés en estos pecados que estás haciendo? Y contestó, no, no tengo ningún placer, solamente quiero hacer enojar a Hashem. Así, tranquilo. En efecto, ellos no tenían ningún temor a hacer un pecado, no tenían ningún placer por hacer el pecado, solamente enojar a Hashem. Bien. La Gemara sigue hablando sobre las generaciones que siguieron, y cuenta sobre Yo-Yakim, que dijo, ¿estos reyes lo que hicieron? No fue nada. Ellos no hicieron nada. Yo voy a demostrar lo que es hacer enojar a Hashem. ¿Quién? Yo-Yakim. Yo-Yakim. Él dijo, ellos no saben hacer enojar a Hashem. Yo voy a mostrar lo que es hacer enojar a Hashem. ¿Qué hizo? Y esto suena rarísimo, suena una cosa, suena muy raro. Dice, ¿acaso se puede hacer algo peor de lo que hicieron ellos? Cuenta que, ¿qué fue lo que hizo Yo-Yakim? Él dijo, nosotros no necesitamos la luz del sol, no necesitamos la luz de Hashem. Nosotros tenemos una piedra preciosa que se llama Parvain, que nosotros la utilizamos. de esa piedra preciosa vamos a utilizar su luz. En la época del Meda-Mindash, había siete clases de piedras preciosas. Entre ellas, había una piedra de oro que se llamaba Sagur, que estaba hecha con un oro muy refinado. pero había una piedra más valiosa, que el oro se trabajaba mucho más, que se llamaba Yajut. y una tercera, que esta era la más valiosa de todas, que se llamaba Parvain. Y está escrito que esta piedra era de un color rojo como la sangre de las vacas. Yo nunca vi la sangre de las vacas. La sangre de las vacas es muy brillante. Esta piedra iluminaba, donde había una oscuridad absoluta, daba luz. Nosotros sabemos que hay cosas que absorben la luz y la emiten, pero esta daba luz, en la oscuridad absoluta daba luz. Y entonces le dijo, no necesitamos Hashem. Nosotros tenemos esta piedra y con esta piedra vamos a utilizarla como para luz. Entonces dijo Yoyakim, no necesitamos la luz del sol. Nosotros nos arreglamos con esta piedra. Le dijeron los sabios de Israel, le dijeron, toda el oro y la plata es de Hashem. Está escrito Le dijeron los sabios de Hashem. Entonces, ¿cómo tú puedes decir que vas a usar esta piedra, este oro, este oro parvaym, si todo lo recibiste de Akashorju? Dijo, ya Hashem, esto ya nos lo dio a nosotros. Está escrito, el cielo, el cielo es de Hashem. La tierra la dio a los hombres. Hashem nos dio la Torah, nos dio las piedras, nos dio el oro, todo esto es nuestro, todo lo que está en la tierra es nuestro. Hashem nos lo dio. Y ahora yo con esto, o lo que quiera, no necesito a Hashem. Estas eran las palabras de Yoyakim, que él se mostró como el que más podía hacer enojar a Toshu. Y hace falta entender por qué estas cosas son tan terribles. ¿Qué es lo que dijo Amon? Que él no tiene ningún provecho del pecado. Y entonces, ¿cuál es la finalidad de hacer enojar a Hashem? ¿Para qué? Y para entender esto, vamos a traer un pequeño relato. Cuenta, cuenta acá, si vamos a leer en este, sobre Rabí Rubén. Es cartita, no es muy larga. No, no es tan linda. Rabí Rubén era muy pobre. Pobre, pobre, pobre. Hasta que lo llamaban Rubén el pobre. De tan pobre que era. Así, ya todo el mundo lo llamaba así, era parte de su nombre. Y tenía a Baruj Hashem una familia muy grande, pero todos los centavos que tenía, todos los centavos que tenía, buscaba comprar algo de comida. Vino uno que vendía billetes de lotería, ¿sí? Y le dije, y todo el tiempo lo estaba que compre, que compre, que compre. ¿Por qué? Porque tal vez va a cambiarte la suerte. Te va a cambiar la suerte. Te ganas la lotería, te vas a ser millonario. Y él dijo, cada centavo que tenga, no voy a buscar, comprar un billete de lotería, cada centavo que tenga, un poco de pan para los chicos. Pero a este le insistía, le insistía, le insistía, le insistía. Dice, siempre vas a seguir siendo pobre. Compras un billete, ganas, y te conviertes en millonario, de la noche a la mañana. pero no se dejaba convencer por nada. Bien. Dice, es una lástima, me dice, es una lástima, que te está perdiendo, acá el serpú, te quiere, te quiere enriquecer. Y tú no quieres. Él quería, él quería, él era vendedor de bicicletas, él quería vender. Y él decía, son tonterías, tonterías. De toda manera que yo tengo, es para el pan, y nada más. Dice, tal vez esta sea la oportunidad de tu vida. Dice, escuchá, escuchá la propuesta que te voy a hacer, le dice el vendedor. Juntá un poquito. Cada, cada vez que vas a comprar pan, separá una monedita chiquitita, y juntá, juntá, juntás, hasta que puedas comprar un billete. Tal vez te convierta en rico. Dice, ¿acaso yo quiero ser rico? Dice, no, yo solamente necesito dar lo que necesito a mi familia, y nada más. Y así, siguió, siguió. Al final, el vendedor que hizo, le trajo otra propuesta. Le puso un billete en la mano, y le dijo así, escucha Rubén, vamos a hacer un, un negocio entre los dos. Llévate este, este billete gratis. Y si ganas, y te conviertes en millonario, entonces me pagas el billete. Ah, el billete, ah, bueno. ¿Solo billete? El billete nada más. Bueno. Dice, esta vez no tuvo que decir, siempre él tenía algo que decir, algo que negarse, porque necesitaba comprar pan a los chicos, pero era gratis. Entonces no tuvo que decir, y se llevó el billete. El día del sorteo llegó, y en la mitad de la noche, en la mitad de la noche, el vendedor se entera que el billete de Rubén salió premiado con millonario. Ahora, ¿qué pasó? Dijo, ¿eh? Le va a cobrar el billete. No, no le va a cobrar el billete, le tiene que decir que ganó. El vendedor sacó la cabeza por la ventana, y estaba nevando, lloviendo, frío, terrible, ¿no? Como acá, acá hace mucho frío hoy, ¿no? Pero, pero, era terrible el frío, en la medianoche, todo oscuro. Era congelante en las calles, dice, dice, ahora es peligroso salir a la calle, no voy a ir ahora a contarle que es millonario. Entonces, pensó así, y voy a esperar la mañana, y cuando ya sea de día, voy a ir a contarle. Se acostó a dormir, pero, pensaba en la suerte de Rubén, y no podía dormir. Entonces, dijo, ¿cómo yo no le voy a contar esto a Rubén? ¿Cómo no le voy a contar? ¿Cómo pobre? Él piensa que es pobre, capaz que no puede dormir para el frío, y yo no le voy a contar. Le tengo que, tengo que contarle. Saltó de la cama, saltó de la cama, y, empezó a caminar por las calles, congelándose, se abrigó bien, pero igual, congelándose. Llegó, y, pero no sabía dónde vivía Rubén, sabía que vivía en el barrio de los pobres, pero, ¿dónde? Y empezó a preguntar, golpeaba las puertas de las casas, preguntaba hasta que dio con la casa de él. Llegó, a la puerta de la casa, golpeó, y, nada. Silencio absoluto. Nada, nada, nada. Dijo, seguramente, están todos durmiendo. Pero, a ver. Suspenso. ¿Qué pasó, Juan? No encuentro dónde sigo, yo le seguí hablando, y no sé por dónde voy. Usted siempre nos hace lo mismo. Sí. Bueno, pero, no puedo seguir. Cuando cuenta la historia, no se está imaginando todo. Yo ya la leí, yo ya la leí. Sí, la vez pasada, también con el millonario, y entonces lo van siguiendo. Es que ya no sé a dónde voy, ya. Ya sé. No se está imaginando. No se está imaginando. Y no se va siguiendo. Bueno. Para tenerlo. No se está imaginando. Silencio, silencio en todos lados, no se escuchaba nada, seguramente todos duermen, pero él está seguro que todos se van a alegrar, aunque los despierte, todos se van a alegrar. Cuando sepa la noticia, es una noticia muy buena, ¿no es cierto? Saber que es un millonario. Siguió golpeando hasta que empezó a escuchar ruido. Escuchó una voz de alguien medio dormido, que era la voz de Rubén, que preguntaba quién estaba golpeando la puerta a esta hora de la noche. Y si soy yo, el vendedor de boletos, de lotería. Me dijo. Con mucho, con muy contento. De que, casi no, quería gritar, quería decirle que ganó. Abrime la puerta, le dice. Dice, ¿usted acá? Le dijo Rubén. Dice, también en la mitad de la noche venís a molestarme. Me dice, ya hice lo que me pediste. Ya tengo el billete conmigo. Dice, ¿eso no alcanza? El hombre quería, se quedó paralizado. Estaba muerto de frío. Y le dijo Rubén. Le dice, yo te pido, por favor, que me abras la puerta. Tengo, me estoy congelando acá afuera. Dice, ¿por qué te voy a abrir la puerta? Le dice Rubén. Dice, todavía, 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 todavía no alcanzo a levantarme del colchón de paja que uso como cama. Dice, abrime, por favor, que tengo una noticia buena para darte. Trató, no quería decirle, quería decírselo delante de él, no quería decirle a través de la puerta. Dice, ¿cuál es la noticia? Le dice Rubén. ¿Cuál es la noticia? El otro estaba congelando, pobre. No quería decir la noticia. Ganaste, ganaste el premio mayor. Dice, sos millonario ahora. Esta vez se escuchó que Rubén a ver qué hizo, movió la puerta, abrió un poco la puerta, nada más. Sí, no te voy a coger. Abrió un poco y pero no lo dejó entrar. Lo miró, lo miró de arriba abajo y le dijo qué sinvergüenza que eres. Dice, no tenés vergüenza despertar al millonario de la ciudad en la mitad de la noche. Dice, por favor, andate de acá ahora mismo. Andate de acá. Dice, si fuera otra persona, otra persona la que me despertó, yo lo perdonaría. ¿Por qué? Porque él no sabe que yo soy el millonario de la ciudad. Pero tú sí lo sabes, tú sí lo sabes. ¿No tienes vergüenza de hacerme esto? ¿Cómo te atreves a despertar al millonario de la ciudad en el medio de la noche? esto, esto es lo peor que puede existir en el mundo, por supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué? No es agradecido. Exactamente. Ya tan rápido, tan rápido se le subió la fortuna a la cabeza a este hombre. Ni siquiera lo voy a reclamar, ni siquiera lo voy a reclamar. Ni siquiera le pagó el boleto todavía lo quería. Exacto. Pero no por eso, no por eso. No por eso. Esa es la falta de agradecimiento. Dice, esta es, esta es, esto es parecido a lo que hizo Yoyakim y lo que hicieron todos los demás. ¿Quién? Yoyakim, él dijo que él va a ser el que más va a hacer enojar a Koyorju. Y así dijo, nosotros no necesitamos la luz del sol. ¿Por qué? Porque tengo esta piedra. También puede ser, puede ser que los sabios le dijeron, también esta piedra te la dio a Koyorju. ¿Por qué? Lea que se es Beriazab. Mía es la plata y mía es el oro. Así dijo Koyorju. Y él que contestó, él me la dio a mí. Él me dio a mí la Torah, me dio a mí la tierra y así está escrito que todo es mío. La tierra se la dio a los hombres. ¿A quién la dio? La dio a Koyorju. Yo no le debo gracias a Koyorju. Esto fue lo que hizo Yoyakim, el desagradecimiento a Koyorju. Esto, lo que hizo Yoyakim con la Torah, de patear, es como patear a Koyorju. Como este pobre que era pobre y ahora es rico y le puede decir a él, otra persona, a otra persona la perdono porque no sabe que yo soy millonario. Pero tú sí sabes que yo soy millonario. ¿Cómo vienes a molestarlo? ¿Y quién le dio a esta persona, le dio la posibilidad de ser millonario? Él. ¿No es cierto? Y justamente a él es a otra persona la perdona y a él no. Yoyakim fue el que quiso patear, así, literalmente, patear a Koyorju. Y esta es la peor conducta que podemos tener con a Koyorju que nos dio todo. No hay algo peor que esto. Darle, devolverle así al que le da todo es una conducta que no hay, no hay una cosa peor. El faraón, él era un asesino, un asesino y era de muy baja, muy baja todo. Pero lo peor, lo peor es que era desagradecido. Él tomó de Yosef, Yosef le dio todo. Yosef hizo, antes de que Yosef llegue a Egipto, el imperio egipcio era nada, no era imperio, no era nada. Había un faraón, había un palacio y lo demás era todo miseria. Y a Koyorju hizo que el imperio egipcio crezca, ¿para qué? Para, como dijimos ya, para que los divinos sean esclavos de un pueblo rico, no de un pueblo pobre. Entonces, entonces, a Koyorju Yosef le dio todo al faraón y, ¿cuál es la respuesta? Una vez que el faraón ya tiene un imperio que, gracias a Yosef, es un imperio enorme, ¿qué hace? Él hace como que él no sabe quién es Yosef. Como dice, como dice ahí la Torah, que, como dice Rashi, él no sabe quién es Yosef, no sabe. o no quería saber quién es Yosef. Hay una, hay un precepto que nosotros conocemos, que es honrar al padre y a la madre. Este precepto está basado en qué? En Akaratatou, justamente en agradecimiento. ¿Por qué? Porque nosotros le debemos a quién nos trajo al mundo. Aparte, a Koyorju trajo, nos trajo a nosotros, trajo a nuestros padres, a todos, hasta desde Adama Rishon a todos los trajo a Koyorju para que nosotros estemos aquí. ¿No es cierto? Pero, nuestros padres son los que nos trajeron a nosotros, nos criaron, nos dieron todo de ellos. Y nosotros, una vez que ahora ya estamos criados y ahora ya somos independientes, ¿qué hago yo? Le doy una patada a mi papá y a mi mamá. Le digo, ya no los necesito. ¿No? Nosotros tenemos que, tenemos la ambicción de honrarlos. Cuidarlos y cuidarlos. Honrarlos, cuidarlos también. Es Akaratatou, es reconocer el favor. Eso es Akaratatou. Akaratatou viene de reconocimiento, de saber, de ver, ver y reconocer. Akaratatou, nos hicieron un bien y ahora, agradecerles. Y esto, está escrito en el Sefra Jinnuj. Está escrito que cuando, en una persona, cuando se graba en nuestra alma esta cualidad de saber agradecer, cuando nosotros grabamos primero a nuestros padres, esto es consecuencia directa de que después nosotros somos agradecidos a Hashem. ¿Por qué? Porque Hashem es la causa, no solamente nosotros estamos aquí, dicen que hay tres socios en el nacimiento de una persona, papá, mamá y Hashem. Sí, sí. ¿Sí? Pero también mi papá y mi mamá, también ellos nacieron de Hashem. O sea, Hashem tiene parte en todo, en todo. Entonces, después de que yo agradezco a mis padres, ahí ya puedo también saber y reconocer todo lo que Hashem hace por nosotros, que desde que salimos al mundo Él nos da todo lo que necesitamos, toda la vida. y que nos levanta y que nos enseña, que nos puso un alma, nos puso un alma, nos puso una mente para que podamos aprender, para que podamos crecer, para que podamos formarnos. Y si no fuera por esta alma, ¿qué seríamos? Seríamos como el caníbal aquel, seríamos como un animal o menos que un animal, porque el animal está escrito que el burro conoce a quien le da el alimento. Y si el burro conoce a quien le da el alimento y yo no reconozco a Hashem y yo lo pateo a Hashem, ni siquiera soy como el burro. Puedo llegar a ser como una planta, tal vez. Por eso, por eso, mejor dicho, es decir que somos como una planta, que crecemos, comemos, crecemos y listo, y nada más. Por eso, ¿cuánto es que tenemos que esforzarnos? Por cuando alguien nos hace un favor. Buscar a quien hacer el favor también, pero no para que me den las gracias, sino porque para esto dicen nuestros sabios que vinimos al mundo, vinimos al mundo para el otro, no para mí, para el otro. En todo, en relación de amistad, en relación de convivencia, en relación de pareja, en todo, en todo en nuestra relación con el mundo, estamos para el otro. Akashorjú dice que vinimos al mundo a ayudar a los demás. En una relación de un matrimonio, una persona dice, le pregunta a una persona ¿qué es lo que usted quiere de su pareja? Los que hacen Shidujim, le preguntan, hacen una ficha con las mujeres, hacen una ficha con hombres que tienen y les hacen un cuestionario, ¿no? ¿Qué quiere cada uno de otro? Y busca ver quién va a juntar con quién. Pero la persona que dice que yo no quiero nada, yo quiero hacer al otro, yo quiero darle amor a la otra persona, yo quiero darle. Esto es. ¿Por qué? Porque es muy fácil, la cuenta es muy fácil. Si yo me quiero casar para que mi señora me haga tal cosa o para que mi señora me dé tal cosa, entonces voy a estar pidiendo, 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 pidiendo y la señora se va a cansar. En cambio, ¿qué pasa? Si yo busco lo que ella necesita y yo le doy, ella va a buscar lo que yo necesito y me va a dar a mí. Entonces, yo no tengo que pedirle a nadie nada porque ella va a buscar qué darme y yo voy a buscar qué darle y de esa forma los dos van a recibir todo, los dos se van a querer y va a hacer una novela con final feliz y todo va a estar bien. todo es cuestión de reconocer el favor, nada más. Saber dar las gracias y gracias por escuchar y por dejar que se pase la hora que ya estamos, ¿no? Si nos pasamos de la hora ya. La peraya con Rashi, no, a las nueve y media. Hay que reconocer. La peraya con Rashi me estudian ustedes. La semana que viene preguntas, preguntas sobre Rashi porque no pudimos darlo. Igual yo voy a hacer de esta peraya, voy a hablar sobre, igual voy a hacer una, voy a tratar de hacer una clasecita que quede grabada.